Música El tiempo no puede nos separar La vida nos está dejando atrás No necesitamos a creer Que se va a creer La vida nos está dejando atrás Música No quiero de una paz Y la gracia de un vida No aguches y busco más de mí Y más de ti Ves Que estás en la madre Que me hace creer Yo quiero amanecer Con mi amor Me necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo Corte no será La vida No se está Ven para atrás Yo quiero amanecer Y no necesito saber Quién se va a pedir No se está ¡Gracias! ¡Gracias!